La casa se tarda para que ella no te cuente nada El sonido de amor, ella les ve la enamorada Y a veces se olvida de las vengas sin contar La cultura no es gracia, ella siempre va a empezar Ella siente que el amor se está pagando Y que el voz se está pagando la pasión Y que el voz se está pagando Soy el hombre moreno en el sol y entre mariposas Ella tiene río en tu corazón Y hace falta un beso y hace falta un amor ¿Por qué están tristes mis reinas? Si yo las quiero mucho ¿Qué más? Ella siente que el amor se está pagando Y que el voz se está pagando la pasión Y que el voz se está pagando la pasión Y que el voz se está pagando la pasión Y que el voz se está pagando la pasión Y que el voz se está pagando la pasión Y que el voz se está pagando la pasión Y que el voz se está pagando la pasión Y que el voz se está pagando la pasión Y que el voz se está pagando la pasión Soy el amor que muere de su vientre mariposa Ella vive en el río, en su corazón Yo le doy tu beso, yo le doy tu amor